El Padre Inzaga fue un visionario, no solo en la Palabra de Dios, sino en lo social también. De pronto acá los muchachos del barrio siempre, él quiso que estemos al lado de él para poder mostrarnos el camino, que lleguemos adelante, que estuvimos, que trabajemos. Yo acá recibí todos los sacramentos, fui catequista, fui ministro de los palestías, ayudante de misa. Y siempre estuve al lado de él durante muchos años. Y siempre una persona muy visionaria en todo, ¿no? Siempre adelantado a su época y para mí fue importante en mi vida. Yo qué sé yo, el barrio a veces es medio complicado y uno estar acá en la parroquia significa un lugar donde uno puede acceder a conocer otras cosas más positivas de lo que puede encontrar en la calle, de pronto. Al Padre Inzaga siempre le gustó mucho la música y tener gente cantando, gente tocando. Yo soy músico y bueno, está. Y bueno, también dejó su huella en el tiempo, ¿no? Lo que es su fe, su amor hacia Cristo. Fueron muchos años porque él me conoció de pequeño cuando yo estaba aquí en el colegio y después seguí integrado aquí a los grupos de la parroquia. Y bueno, siempre él con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha fuerza y siempre moviéndonos mucho para encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Ponía siempre a Jesús en el centro y siempre él quería que todos se encontraran con él, que todo el barrio se encontrara con él y que todo el Uruguay se encontrara con Jesús. Tanto así que él mismo salió a recorrer distintos lugares para hacer misas carismáticas para que más gente se encontrara con Cristo. Hoy ha sido un día muy emotivo y a la vez conversábamos con varios aquí que sigue convocando, ¿verdad? Más allá de todos estos años que falleció, es alguien que sigue convocando por el cariño, por lo que sembró y bueno, en definitiva porque nos ha marcado a todos en el camino de la vida. Creo que el legado es eso, una comunidad misionera. Él empezó en los años 70 a hablar acá de discipulado, algo que se está hablando ahora, que empezó después con Aparecida en el 2007. O sea, creo que fue pionero en muchas cosas y sobre todo le dejó eso, un alma misionera, un alma evangelizadora y el deseo ese grande de que todos pudieran conocer el Evangelio. Y me quedaría con la paternidad. Ha sido padre, padre de muchos, padre espiritual. Ha sabido a muchos aconsejarnos, guiarnos en el camino de la vida. Cuando, bueno, teníamos que tomar decisiones importantes, opciones. Y creo que ahí su paternidad se ha agrandado y un poco lo de hoy ha sido signo de eso, ¿no? Que todos los que de algún modo nos sentimos sus hijos espirituales, vinimos a honrarlo aquí y a recibirlo de vuelta en su casa, en su parroquia. Gracias. Gracias. Gracias.